Para resolver esta operación que tiene paréntesis, corchetes, números positivos y negativos, tenemos por acá la ley de signos que nos va a ayudar. Así que comenzamos. Acá dice 16 menos y se abre un paréntesis. A ver, vamos a ver dónde terminan estos paréntesis. Acá termina. Menos, y acá comienza otro. Y por acá termina. Y acá comienza un corchete. ¿Dónde terminará este corchete? Por acá. Listo. Ahora, dentro de este corchete vemos que hay paréntesis, ¿verdad? Que comienza por acá y termina por acá. Siempre se debe resolver desde adentro hacia afuera. Es decir, este paréntesis que está adentro tiene que estar resuelto, ¿de acuerdo? Bien. Empezamos desde acá. 16. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Hay varias formas. Una de ellas es que el signo pase a multiplicar a todos los signos que están dentro de este paréntesis, ¿de acuerdo? Esta es una forma. La otra forma es resolver primero lo que está dentro y después multiplicarlo por este signo menos. La respuesta va a ser la misma. En este caso, primero vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? La respuesta va a ser la misma. A ver, ¿cómo se resuelve entonces lo que está aquí adentro? Primero sumamos los positivos. A ver, aquí hay un 4, aquí hay un más 7. El 4 es positivo, ¿verdad? Porque no se ve su signo, pero se sobreentiende que está el más. Así que 4 más 7 sería 11. Y a ese 11 le restamos este 5. ¿Y cuánto va a quedar? 6, ¿verdad? Queda 6. Ya está. Menos. Acá también podemos hacer lo mismo. A ver, 9, le quito 6, queda 3. Le quito 1 y queda 2, ¿verdad? Entonces, 2 nada más. Menos. Ahora acá viene corchete. 16. Menos. Y acá dentro del paréntesis, a ver. También sumamos los positivos. 4 más 7 es 11. Y a ese 11 le quitamos 3 y queda 8, ¿verdad? 8 entonces. Sería 8 entre paréntesis. Y cerramos los corchetes. ¿Cómo eliminamos los paréntesis? Los paréntesis indican multiplicación. Así que, ¿qué se multiplica? El signo que está aquí afuera, que es el menos, por este signo que está por acá, que está invisible. Acá como no se ve ningún signo, se sobreentiende que es más. Ahora sí. Menos por más. Ley de signos. Menos por más es menos. Baja el 6. Por acá también. El 2 parece que no tiene signo, pero sí está. Está invisible ahí el más. Menos por más. Ley de signos otra vez. Y sale menos. Y baja el 2. Ahora viene menos. Corchete. El 16. Y aquí hay un paréntesis, ¿verdad? Lo mismo. Acá no se ve el signo, pero es el más. Menos por más. Menos. Y va el 8. Cerramos corchetes. Por acá. Al 16 le quito 6 y queda 10. Y a ese 10 le quito 2. Queda 8. Así que en 8 se convirtió todo esto. Menos. Ahora dentro de este paréntesis. A 16 le quito 8 y queda 8. ¿Cómo nos deshacemos de los corchetes? No se olviden que los corchetes también implican multiplicación. Se multiplica el signo que está afuera por el signo que está adentro, que no se ve, pero se sobreentiende que es más. Menos por más. Menos por más es menos. Baja el 8. 8 menos 8. 0, ¿verdad? Porque a un número cuando le quitas el mismo número resulta 0. Fin del ejercicio. Para buscar más ejercicios acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copian el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado seguido de MATE 316. Buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema siempre seguido de MATE 316. No las Artificial finance. No las No las Partidos por la Semana de Oro.